De verdad ustedes no saben el nervio que me da Y hoy que son dos shows estoy como que Ay ya se va a acabar el primero Ya casi todo está saliendo bien Todo casi sale casi casi que perfecto Estoy nerviosa pero Poco a poco se me está quitando la verdad Ya poco a poco estoy agarrando más confianza y así Pero aún me sigue dando mucho nervio Y yo creo que jamás se me va a quitar ese nervio Por lo menos si agarro un poquito más De confianza De todo modo va a haber un nervio ahí pequeñito Pero yo creo que es más el nervio De que no se vayan desilusionados Decepcionados Quiero que todos se vayan contentos de aquí Felices Y pues bueno Eso es lo que me da más nervio La verdad Otra mañana Ok como pudiste ver ahí estuvo Kimberly Loaiza Platicándonos que ella se encuentra más confiada Cuando canta en los escenarios También nos estuvo comentando qué es lo que está sucediendo con toda esta gira 1313 Y como viste te mostré cuando Kimberly y JD se estaban despidiendo de este concierto tan fantástico que tuvieron Así que mantente bastante al pendiente porque te seguiré informando cómo sigue toda esta gira 1313 Muchas noticias y más información que no te puedes perder Recuerda también que aquí en la pantalla te dejo estos otros videos bastante divertidos Para que vayas y los veas y no te aburras este día Yo te voy en el siguiente video Y recuerda que yo soy Dioter Y si te siente No sé qué piensa cuando me dirás Que yo soy Dioter Hola Gracias por ver el video os Gracias.